Buenos días a todos y todas. Voy a hablar un poquito de lo que son los principios de la política Gaia-Humanista. La política Gaia-Humanista básicamente está detraída de las partes más fundamentalmente primitivas en lo que son las emociones y la espontánea y genuina pensamiento social humano. O sea, lo que venimos evolucionando en nuestro cerebro como que resulta, digamos, en nuestras ideas, en nuestros impulsos intuitivos por cuanto concierne a nuestros deseos o nuestros pensamientos de justicia o de orden. O de igual, de distribución de valores sociales. Puntualmente quiero hablar del aspecto de la soberanía política, de la soberanía humana, la soberanía con respecto a nuestra fisicalidad sobre esta tierra, y cómo contrasta el Gaia-Humanismo a lo que hoy pensamos con respecto a la soberanía política, lo que son los derechos de soberanía. El Gaia-Humanismo, como dije, está basado sobre, digamos que es lo más cierto, es lo que más está detraído y está construido sobre lo que son los impulsos más ciertos naturalmente a la naturaleza humana, que fueron creados a lo largo de millones de generaciones a través de nuestro vivir social, y por lo tanto es nuestro deseo más primario. Bueno, las políticas de orden, las leyes de orden político y nuestras ideas de orden civil, también están, ¿cómo se puede decir?, incentivadas o chispeadas. O sea, las primeras iniciativas también parten de esta parte de nuestro cerebro, solo que el problema del hombre es su separación entre lo que él siente y luego lo que no alcanza a articular elocuentemente por una falta de desarrollo en la comprensión intelectual. de nuestra parte más primitiva y más cierta, nuestros deseos más ciertos, es la zona, digamos, muy especial. Nosotros mandamos el mundo adelante y mandamos la civilización adelante con la otra parte de nuestro cerebro, o sea, de nuestro pensar, que es la parte, digamos, que nos dice, esto es lo que tenés que pensar, esto es lo que tenés que creer con respecto a lo que haces. O sea, la parte lógica, esto yo lo llamo el razonamiento registrado o el razonamiento grabado. El razonamiento grabado no es el razonamiento viviente, o sea, para dar un ejemplo breve, porque de esto no es lo que se trata este video, el razonamiento viviente, o sea, la esfera de nuestro pensar que tiene que ver con nuestro pensamiento espontáneo, es el que dice, tengo hambre de repente, ¿no? El razonamiento grabado es el que dice, bueno, ¿qué tengo que hacer con respecto a eso? Dice, yo como a las 9 de la mañana y tengo que ir al supermercado o tengo que volver a mi cocina a preparar algo. Necesito primero hacer ejercicio o necesito terminar de trabajar o lo que fuese. Eso es toda parte de la parte de nuestro cerebro que nos dice, así es como vas a desenvolver tus impulsos. Pero en realidad son como dos esferas que son inseparables, que tienen una relación entre las dos. Una es constantemente presente, viviente, espontánea, y la otra, digamos, que queda grabada en el tiempo, porque nosotros escribimos de ahí, escribimos leyes, escribimos cosas que pensamos, matemáticas, ciencias, filosofías políticas, ideas que transmitimos aún oralmente, no cambian, son cuentos que se repiten de una generación a la otra. Entonces toda esta parte se convierte en parte de la esfera del pensar registrado. Hay una relación entre estas dos esferas, pero de eso no es lo que estoy hablando. La soberanía política surge, como todas las ideas, las leyes, los principios de ley internacional, de las leyes de las naciones, o sea, la parte legal de las naciones, surge, nace en la esfera grabada, o sea, nosotros primero, por ejemplo, hay un pueblo que dice, bueno, este campo lo tenemos que compartir con todo el clan, y en vez de vivir naturalmente, espontáneamente, que es como cada día, de un día para el otro vamos organizando nuestros terrenos, voy a mi vecino, le digo, Pepe, yo quiero plantar papas, entonces Pepe me dice, bueno, agárrate este pedazo, tu tal, yo no lo uso, y así se terminan formando sectores naturales, donde viven las familias, y donde empieza la zona, o la línea imaginaria, donde una familia, o un clan, o una tribu, empieza, se da cuenta que hay que respetar el espacio del otro. Nosotros ya no vivimos así, sino que dividimos como si fuera un dibujo de la tierra, en lotes, y ciudades, y municipios, y la ley, la esfera grabada, ha sustituido lo que es la ley viviente, o sea, que no es una ley, es un vivir, es una cosa que llevamos adentro. Bueno, como dije, los principios de política gayohumanista son siempre más ciertos, no se encuentran escritos por ningún lado, es el caso que me gustaría empezar a escribirlo, a escribir cosas, porque lo que hacen una descripción elocuente de los principios políticos de gayohumanismo, en contraste con los mismos sectores ya escritos, es que nos demuestra dónde nos hemos equivocado, dónde causamos problemas en vez de, complicamos las cosas, vamos en contra de la naturaleza humana, aunque obligamos el orden, etc., en vez de hacer las cosas de una manera que intuitivamente reconocemos, acá hay algo que está, que es para bien, las leyes, los reglamentos, el orden, digamos, inventado por la lógica humana, causa muchos problemas, porque no tiene conciencia de tratar de ser lo más cierto posible a la parte natural de nuestra naturaleza, que ya existe, todos los sectores que tenemos en las leyes, en las naciones, en los sectores de ley internacional y de ley nacional, ya comprenden partes que se encuentran naturalmente en nuestra psique viviente, o sea, en la esfera natural. En este caso voy a hablar de la soberanía. Para que comprendamos dónde es que existe la soberanía política, ya con nosotros está naturalmente prescripta, de alguna manera sabemos que hay un proceder, con la naturaleza, con el orden político-social natural, no hay algo que sabemos hay que hacer, hay algo que nos viene de hacer, que es distinto. Entonces, para dar un ejemplo, hagamos de cuenta que se llega a una playa, y nadie ha llegado a esta playa, o un pequeño valle, o lo que sea, y bueno, uno se siente feliz, en contacto pleno con la naturaleza, con la tierra, y empezás a pensar, acá voy a dormir, acá voy a plantar, acá está perfecto para juntar el agua. Cuando notamos que llega otra persona a ese valle o a la playa, lo primero que nos importa es la relación con esa persona. Lo primero que pensamos, y esto es algo que lo puede verificar cualquier persona que en un estado de paz puede recordar una experiencia similar y revisa las emociones que sintió esa persona y verifica, en efecto, cada uno de nosotros es un testigo de lo que ocurre en la mente del ser humano. Y así es como se arman los principios del gallo-humanismo, no es una lógica que se construye. Es algo que todos podemos verificar con ejemplos muy sencillos, muy básicos, vivientes, que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, especialmente la gente que ya tiene unos años, que ha viajado, que ha estado en distintas situaciones sociales, puede verificar, y así ponemos en palabras lo que son los principios del gallo-humanismo. Bueno, en el caso de la soberanía, por ejemplo, cuando hemos estado en una playa, lo primero que nos importa es conocer a esta otra persona. Lo primero que nos importa en realidad es que nos llevemos bien con esa única otra persona que ha llegado a la playa. Si hay dos o tres o cuatro personas más que empiezan a llegar, lo que más nos importa es que nos llevemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo más importante para el ser humano es vivir en colectividad. Aunque hayamos llegado solos a esa playa o a ese valle, es por pura casualidad, porque la tierra es inmensa y ahí resulta que no había nadie, lo más probable es que lleguemos a un lado donde ya hay gente, por lo que nos podemos poner en el lugar del que llega. Pero para reconocer lo que surge espontáneamente en la mente de la persona, prosigamos con el ejemplo de que primero llegamos nosotros. Entonces, lo primero que nos importa, así como la persona que llega también, lo primero que le va a importar es que la persona que ya se encuentra ahí, sea macanuda, le caigas bien, te acepte, el que ya se encuentra ahí, quizás está más del lado de voy a ver si lo acepto, pero también piensa, espero que me acepte. ¿Pero por qué está más del lado? Porque ya empezó un poquito de eso que es el derecho natural soberano, o sea, la ocupación de estar simplemente plantado en un lugar físicamente, que aún no describe realmente cómo se empieza a formar la soberanía política, pero ya vemos que la llevamos con nosotros y se empieza a manifestar cuando hablamos de quién llegó primero a un lugar. Bueno, tenemos, una vez que conocemos a esa persona, nos enteramos, nosotros, porque el otro ya sabe que nosotros ya estamos juntando agua y estamos cuidando unas plantitas y tenemos un techo armado, si esa persona, cuando vemos que también tiene pensado quedarse en el valle o en la playa, es que empezamos a empáticamente ponernos en su lugar y responder o reaccionar con las primeras ideas soberanas políticas, o sea, sabemos que va a querer agua, sabemos que va a querer plantar, sabemos que va a tener niños correteando por todos lados, sabemos un montón de cosas, y entonces empieza a haber más diálogo, porque tenemos más intereses en común, siempre empieza en realidad de la relación humana las cosas, la soberanía, o sea, la natural, que la política, con más motivo, con más razón aún, no es algo que viene, Dios nos amó la vida, la evolución, no nos dio un manual, bueno, lo primero que van a hacer es dividir sus territorios, no, eso es lo último que hacemos, en realidad lo primero que hacemos es buscar de armonizar, si la armonización y el llevarnos bien es excepcionalmente bueno, ni siquiera llegamos a, o sea, existe también la posibilidad, y esto lo hemos confirmado en muchas distintas situaciones en la vida, que nos llevamos talmente bien, tenemos tanto en común, tenemos tanto motivo por el cual relacionarnos, que ni siquiera exigimos respeto por el espacio, o sea, entramos en la casa del otro, eso, o sea, ahí no existen mandadas por las tabletas de Moisés, líneas que empiezan a separarnos antes ni siquiera de conocernos, no existen, las tenemos que crear, porque lo más predominante es que esa armonía plena y total es muy rara, la media es que nos vamos a encontrar enseguida con cosas que queremos poner los frenos, no sabemos si queremos avanzar tan rápido en ese aspecto de nuestra nueva relación, entonces se crea lo que son los espacios, cuando vemos que esta persona usa mucha agua, y nosotros con poca agua nos arreglamos, y ya vemos que el valle provee poca agua, empiezan este tipo de conversaciones, no son territoriales necesariamente, se empieza a hablar primero de, bueno, yo voy a consumar tanta agua, ¿cuánto agua vas a consumir vos? cuanto menos amistad, armonía, comunicación, elocuencia, comprensión una del otro, hay, más recurrimos a la parte lógica de la esfera del cerebro, o sea, más recurrimos a buscar, de poner las líneas escritas, bueno, no sé, nosotros no podemos hablar, no encontramos una manera amistosa de discutir las cosas, por lo tanto vamos a hacer que el río, de acá para allá es mío, y de acá para allá es tuyo, cuanto mejor es la comunicación, menos tenemos necesidad de hacer eso, pero en algún lugar, el mundo que hasta ahora, o sea, hay un nivel, está el peor mundo que hemos conocido, que es donde todo es regla, y muros, y divisiones geométricas, etcétera, etcétera, hay leyes imperdonables, y el mejor mundo que, lugares, o sectores, o tiempos que hemos conocido, que es donde es muy poca importancia, acelerar todo eso, es todo hablar, es todo hacer cosas socialmente, entregar y compartir, existir en ese valle, o en esa playa socialmente, es lo mejor que hemos conocido, pero los dos extremos, están regidos, por la necesidad primaria, de que la colectividad exista, o sea, que aún en el peor mundo, siempre vamos a hacer colectividad, antes de ser individuos, porque si no, nos separaríamos, como que alguien apagó la gravedad, en la tierra, y saldríamos todos volando, para el espacio, el ser humano, es colectividad, primero, y cuanto mejor individuo es, mejor colectividad es, pero siempre viene la colectividad, o la pluralidad primero, para comprender todo tipo de razonamiento, en las ciencias humanísticas, valores, principios políticos, etcétera, muchas cosas se discuten hoy, cuanto a valores civiles, y la verdad que se van para todos lados, porque se piensa que cada uno es una nave, en un universo independiente, bueno, entonces, la soberanía política, ¿dónde empieza? empieza en el momento que, la persona vive, ahí, en realidad, porque, si los dos que llegan a la playa, se mueven así, como si fueran hippies, en una, en una, en una frazadita, que duermen en distintos, sectores del bosque, durante la noche, y, aparecen pescando, en distintas partes de la playa, a la mañana, por ahí, realmente, la territorialidad, queda, sin, sin comenzar a definirse, pero eso no es, generalmente, la tendencia, de la gran colectividad humana, sino que, necesitamos permanencia, llega un momento, que vamos a querer guardar los pescados, para el día siguiente, en algún lado, la inmovilidad, empieza a ser, preferencias, queremos siempre dormir, en el mismo lado, bueno, todas las demás cosas, que es tarde o temprano, pero ya vemos, como, las, las sociedades nómades, prevalecieron, por tantos siglos, o sea, que es una parte fuerte, de nosotros, no tener, las divisiones, no tener, los encasillamientos, de todas maneras, llegamos siempre, pero, es importante comprender, cuánto, retardo, cuánto atrasado, cuánta, cuán poca importancia, realmente, tiene, en la psique del ser humano, y sin embargo, las divisiones físicas, geométricas, las reglas, imperdonables, pero sin embargo, llegamos, a, a este sector, este, lo ideal, claro, es que haya reglas, que siempre se perdonan, que siempre se comprenden, por qué, no fueron cumplidas, por qué, porque la oscilación, se encuentra, entre lo fijo, y el orden no existente, ya demostramos, que podemos ser nómades, quiere decir, que lo, lo peor, que somos, es hacia la, rigidez, la geometrificación, la, imperdonabilidad, eso quiere decir, que cuando ya estamos, bastante en esa área, con tantas leyes, y tantas presiones, que tenemos que hacer, y no cumplimos, lo mejor, para la resolución, en el contexto, de comprensión humana, se debe dirigir, naturalmente, hacia la ausencia, o sea, a conocer, de rigidez, y de orden, o sea, hacia comprender, el aspecto psicológico, sociológico, que sucedió, humanamente, que no, que no sirvió, el orden rígido, porque el orden rígido, es, digamos, la imposición, no mejoramos, la condición humana, imponiendo, más fuerte aún, la imposición, sino, que cuando la imposición, no funciona, lo que tenemos, que tratar, de resolver, es la parte humana, y luego, cambiar la imposición, porque no sirve, la imposición, debe servir, al ser humano, para que lleve, adelante, su sociedad natural, o sea, que cuando no nos asiste, y no nos ayuda, es ella, la que falla, la imposición, no el ser humano, bueno, entonces, la soberanía política, para, comprender, mucho, los problemas, que tenemos hoy, que, además, que aplicar, la filosofía, la, los principios, políticos, del gayo, humanismo, en este mundo, sería, algo, bastante desafiante, causante, de confrontaciones, porque, su sencillez, haría, relucir, injusticias, destra, a, 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 a destra, a, a, a la derecha, y a la izquierda, este, me acabo de mandar, una puteada, bueno, bueno, no importa, este, no voy a hacer, esto de vuelta, no, no lo voy a hacer de vuelta, este, entonces, bueno, ya me recontraperdí, ah, bueno, es importante, definir, desarrollar, los principios políticos, del gayo, humanismo, para que, en un sentido, como una cápsula, no para ir, enseguida, a pelearnos, con el mundo, sino que, para comprender, el mundo, comprendiendo, los principios, del gayo, humanismo, por ejemplo, tomamos el ejemplo, de lo que es la soberanía política, comprendemos, y nos ayuda a ver también, ah, bueno, se ve que hemos intentado, precisamente, lo que decimos, en el gayo, humanismo, a hacer eso, pero, mirá luego, cómo lo hemos, articulado, cómo nos alejamos, cómo terminamos creando un problema, y quedarnos ahí, para estudiar, cuáles son los problemas, que hemos creado, con todos los sistemas, de las distintas naciones, y las leyes internacionales, etc., etc., que concierne a la soberanía, y luego, decir, luego proponer, porque, lo bueno, que es la, lo bueno de la propuesta, política, del gayo, humanismo, es que, una vez, si logramos, un ambiente, donde no nos vienen a pelear, a confrontar, a vernos como, enemigos, o malos, o peligrosos, o, lo que sea, el miedo del ser humano, este, también, también, también explica, donde nuestro, concorriente, cómo se dice, el que, con el que estamos discutiendo, nuestro debatiente, con el que debate, con el que no se equivocó, en esto, o en aquello, o sea, que el gayo, puede llegar a ser, hasta, insoportable, de cuánto tiene razón, porque también sostiene, que el adversario, no se equivocó, en esto, y no se equivocó, en aquello, o sea, que, es otro, es otro, otra dimensión, de intelectualidad, y no, su naturaleza, ciertamente, no es competitiva, eh, sigamos con la soberanía, este, entonces, lo que vemos, es que estos dos individuos, en la playa, o en el valle, empiezan a desarrollar, principios, de soberanía, sin escribirlas, en ninguna piedra, sin, este, sin, quizás, hablar, haberse puesto de acuerdo, ni siquiera, necesariamente, todavía, en que, acá, es donde, Pedro, junta su agua, y planta sus cosas, y juegan los niños, sus niños, y acá, es donde Juan, está con sus, con sus cosas, con sus proyectos, con su mujer, eh, ¿no? y con sus propios, sus propias plantitas, también, que está creciendo, o sea, lo sabemos, y lo respetamos, ¿qué quiere decir eso? Que el respeto, por la soberanía del otro, no hay, que, necesariamente, obligarla, porque ya, intuitivamente, la queremos, del momento que queremos, no solamente, por una cuestión de egoísmo, que queremos, que nos respeten a nosotros, sino porque, es algo que, siempre ha estado, con nosotros, por lo tanto, surge, en ambos, naturalmente, de la parte primitiva, de nuestro cerebro, en el sector, de lo que es, la soberanía social, perdón, la soberanía política, de orden natural, social, o sea, ya, sabemos, instantáneamente, espontáneamente, que, aparece el respeto, aparece el respeto, que, yo voy a tener, por la zona, de Pedro, y, la, el respeto, que yo sé, Pedro, va a tener, por mi zona, la zona de Juan, o sea, esto, se encuentra, ya, como algo, que va a hacer, el ser humano, sin que, se le exija, de esta zona, sin embargo, nacen, las, la parte registrada, o sea, la parte grabada, que hemos, puesto como ley, solo que nosotros, hemos escrito, otras cosas, como el primero, que llega ahí, o el primero, que compra la propiedad, le pertenece, o sea, lo hemos hecho, de una manera, que no refleja, muy bien, lo que, hubiésemos hecho, naturalmente, de todas maneras, estos son los principios, del Gaia humanismo, los políticos, del Gaia humanismo, y, pueden articular, aún mejor, lo que es la soberanía, pero, básicamente, la soberanía, política, del Gaia humanismo, se trata, de, el que llega, a un lado, o llega, en presencia, de otro, no importa, le conciene, lo que necesita, en realidad, o sea, para tomar el caso, de las Islas Malvinas, los franceses, fueron los primeros, como, esto sí, que concordamos todos, que, construyeron, establecieron, bueno, ellos fueron, porque después, los españoles, le compran, de alguna manera, tratan de crear, un mecanismo, para, transferir, esa soberanía, natural, que le hicieron, conformando, su Gaia humanismo, intuitivo, formalizado, por supuesto, no existía, el Gaia humanismo, pero, su formalización, refleja, hasta ahora, lo que diría, el Gaia humanismo, llegaron ahí, construyeron, fueron los primeros, que agarraron las Islas, agarraron, al menos, una isla, porque están, bien separadas, entonces, si otro, Pedrito, llegase, a la otra isla, naturalmente, el ser humano, diría, bueno, parece que vamos a estar, nosotros de este lado, y ustedes de ese otro lado, porque vemos, que hay un gran canal, en el medio, un estrecho, este, y se hubiera dado, si los franceses, se hubiesen quedado, en la isla, del este, o sea, en la isla oriental, probablemente, si los franceses, les hubiese ido mejor, durante la era colonial, es muy probable, que hoy, tendríamos, una mitad, Malvinas francesa, una mitad, Malvinas inglesa, que, o se hubiesen juntado, a pelear contra España, o, o Francia, le hubiese dado, como le dio, a España, la isla oriental, y hubiese sido, la isla oriental española, la isla occidental inglesa, pero, ¿qué sucedió? los poderes coloniales, tienen otros intereses, y establecer, o sea, el ser humano, sabe intuitivamente, conoce, intuitivamente, las leyes, del orden, del gay humanismo, del orden, gay humanista, por eso, deja, una placa, porque, quiere tratar, de utilizar, sus sistemas, intelectuales, o sea, sus sistemas, no intelectuales, de sus sistemas racionales, de la esfera, de la grabada, o sea, la parte del razonamiento, así es como hago las cosas, en vez de, hacer las cosas, esa parte de su mente, lo sabe, entonces, trata de compensar, dejando una placa, en la arena, diciendo, nosotros acá, esto nos pertenece, porque llegamos primero, pero, de alguna manera, hay un resorte, que, siempre nos lleva a tratar, de mejorar, deberíamos, estar constantemente, mejorando, pero, mejorando, en vez de lo que hacemos, es agregamos, otras nuevas leyes, y se habla, de la soberanía, por ocupación, o sea, por vivir ahí, que se acerca, más a lo que es, el real, el real fundamento, del derecho soberano, natural, que es, estar ahí, criando a tus chicos, plantando plantitas, hacer tu casa, eso, es lo que nos da, derecho, desde los pies, hasta la cabeza, de lo que es, que te pertenezca, vivir ahí, y de ahí, se crea, y se arma, lo que es una nación, los países, quieren crear leyes, los que más poder, tienen, en lo que es, la imprenta, la decimilación, de comunicaciones, los que más, se han inserido, en administrar, proyectar reglas, porque proyectar reglas, y crear, orden, es también trabajo, entonces, la gente, tenemos todos, un cierto nivel, falta de, de inteligencia, y valancia, al punto, que el más vivo, prevalece, porque nosotros, no nos damos cuenta, cuánto es importante, que también, nuestra regla, nuestra ley, nuestra idea, nuestra lógica, tenga el mismo, plano de importancia, y de utilización, en el mundo, en la esfera internacional, nosotros, nunca lo comprendimos, entonces, adoptamos, porque les parece, funcionar a ellos, a ellos bien, bueno, pero, ¿qué sucede? el que crea las reglas, nunca va a pensar, como una monjita, vamos a ser, 100% absolutamente, justos, e igualitarios, para todos, que tengan exactamente, no, se crean, las leyes, de orden, y de ley internacional, para que, dentro de todos, sean aceptadas, por sus premisas, universalistas, o aparentemente, justas, pero, en realidad, siempre están diciendo, y esto para nosotros, nos va a convenir, y esto para nosotros, no nos va a ser mal, y esto para nosotros, nos va a servir, están constantemente, diciendo eso, a nosotros, no nos va a ser mal, esto, al contrario, que eso quiere decir, que nosotros, vamos a poder, siempre, vamos a poder, ta, 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 con el tiempo, todas las leyes, de administración, de ley internacional, etc., que han sido creadas, por una sociedad, de una cultura, van a terminar favoreciendo, los que usan ese idioma, y los que usan, los que viven, los de esa cultura, los de esa sociedad, y en la era colonial, no era distinto, entonces, ya, lo que pasa, es que en ese momento, competían, pocos países, y más, se aceptaban ciertas cosas, se aceptaban, las cosas se aceptan, siempre y cuando, todos tengan, la misma oportunidad, de enrobar, para hacerla simple, o sea, si todos, podemos dejar una placa, por todos lados, diciendo, esta isla es mía, y nadie nos dice nada, por más que intuitivamente, sabemos que no es justo, que las tierras, en realidad, les pertenece a los que viven, tienen hijos, plantan, están ahí de antes, y contra eso peleamos, porque contra el arma, y la directiva, escrita, grabada, o sea, la parte de nuestra esfera, que quiere decir, cómo tiene que ser el mundo, y tratar de escribir, cómo tiene que ser la foto, está siempre, en una batalla ambiciosa, y de competencia, contra, la paz, en la que se encuentran, los valores, naturales, el orden, de la naturaleza humana, de la colectividad social humana, que se encuentra, en existencia, desde antes, que tuviéramos, lenguaje, y escritura, este, bueno, pero no vamos a centrar, en todo ese tema, entonces, la soberanía, política, realmente, tiene que ver, con, el vivir en un lado, ahora, qué pasa, con cuanto concierne, a las Malvinas, si, si nosotros, dijésemos, apliquemos, las leyes de soberanía, principios políticos, de daño a humanismo, a todo el mundo, y a toda la historia, se crea una situación, que empezamos a decir, bueno, acá todavía, mira, somos la mitad, somos descendientes, de pieles rojas, o de navajos, o de Cherokee, la verdad, que, nosotros todavía, nos acordamos, donde estaba nuestra capital, nos acordamos, de nuestras leyes religiosas, de nuestras leyes sociales, políticas, este, tendríamos que, el gayo humanismo, la ley de soberanía, del gayo humanismo, establecería, que nosotros, nos tendríamos que tener, nuestra nación, nuevamente, y esto, para dar un ejemplo, o sea, no hay, se diluye, cada vez más, hasta que es difícil discernir, había una nación mapuche, no había, dónde estaba su orden, dónde estaban sus líderes, dónde estaban sus capitales, cuál era su territorio, exactamente no era así, había, bueno, cada vez se diluye, es muy difícil en el mundo, porque imagínate, si fuésemos, tomásemos el ejemplo de Europa, dónde empezó una nación, dónde, cuándo fue Rusia, cuándo fue Polonia, cuándo fue Alemania, cuándo fue, o sea, no termina más, entonces, si, si nos pusiésemos de acuerdo, como mundo, a resolver todos los temas de soberanía, sería infinitamente complicado, pero, si establecemos una línea media, o sea, un parámetro, una referencia, un marco, de donde es válido, y donde ya no cuenta, a pesar de que se sembraría, parecería quizás un poco injusto, para alguna gente, necesitamos un marco de referencia, un punto para decir, ¿cuál es ese punto? Ese punto de referencia, o ese marco, esa línea, es cuando trazamos, una conciencia universal, por todas las mentes, todos los seres humanos, del mundo, como pertenecientes, a una nación, en conciencia, de otras naciones, o sea, todo el mundo, se dio cuenta, a partir de esa fecha, que estaban en un país, en un mundo, que ya estaba, ocupado, estaba, rellenado, o sea, ya estaba completo, de naciones, esa fecha, se puede encontrar, hagamos de cuenta, más o menos, que es, con la creación, de las Naciones Unidas, donde, por más que las Naciones Unidas, haya sido, creadas, haya sido, creadas, o haya sido creadas, por los aliados, y con todo lo que expliqué antes, del favoritismo, de la lengua inglesa, y todo lo que quieran, es lo que tenemos, de costado, injusta, favorece solo Israel, a Inglaterra, a Estados Unidos, pareciese, y los que tienen poder, son los chinos, los americanos, los rusos, India un poquito, Inglaterra, y los demás, estamos ahí, como parte de la audiencia, bueno, es lo que tenemos, en el momento, que se crea, las Naciones Unidas, tenemos, todos los países del mundo, en un foro circular, mirándose los unos a los otros, no hay, un momento, donde sea más evidente, que hemos trazado, esa línea, de este, en esta línea, definitoria, podemos encontrar, que en 1833, existían las mismas Naciones, Argentina e Inglaterra, que se encuentran presentes, hoy, respecto, a estas islas, o sea que, acá hay muy poca ambigüedad, y muy poca dificultad, en que se tome, todo el complejo, del debate, y del conflicto, como, apropiado, a una discusión, del gallo-humanismo, o sea, a un formato, de debate, de discusión, del gallo-humanismo, hay, otros conflictos, en el mundo, que, serían, mucho más difíciles, porque, empezaron, quizás, en 1700, cual cosa, y, y, en ese momento, ni siquiera se hablaba, de ese idioma, esa gente, hablaba predominantemente, de otro idioma, y la nación, o sea, que compite, eran dos naciones, o sea, es mucho más difícil, porque no encontramos, que, en 1946, o 47, cuando se crearon, las Naciones Unidas, esas naciones, existían, así como, existen hoy, cuando todavía, importa, la discusión, hoy, importa la discusión, a dos naciones, que, en 1947, no eran parte, de las Naciones Unidas, eran otra cosa, entonces, siempre y cuando, las naciones existían, las mismas naciones, que hoy, discuten, existían, durante la creación, de las Naciones Unidas, y, se puede, como si, como si uno, si uno estuviese, en un agujero, metiendo el brazo, en un agujero, en el hielo, y tratando, de tocar el fondo, de un lago, agarrar un pescadito, de todas maneras, alcanzamos, al pasado, con la perspectiva, de presencia, que tenemos hoy, se puede, utilizar, las Naciones Unidas, el año, de la creación, de las Naciones Unidas, como, referente, para la resolución, de un conflicto, que hoy, interesa, sea resuelto, entonces, no sé si esto, se entendió muy bien, pero, lo que es importante, es entender, que se necesita, tener un parámetro, de existencia, y de presencia, política, de definición, ¿cómo se dice?, territorial, política, para que, los principios, del gayohumanismo, puedan, hacer algo, algo concreto, quizás, significaría, cambiar mucho, muchísimo, no importa, no importa, cuán grande, sea la transformación, es, tiene fundamento, tiene, pilares, de apoyo, para lo que sea, para cuanto sea, complicada, o cuanto sea, grande, esa, resolución, se puede hacer, basta, que haya, un referimiento, bueno, y lo hay, y para concluir, con el tema, de, de, de las Malvinas, como ejemplo, lo que vemos, es que, sea España, que Inglaterra, no se, no consideraban las islas, lo suficientemente, importantes, o significantes, como para, asegurarse, de dejar gente, que se estableciese, que pescase, que construyese, que practicase religión, que quedase, en esas islas, para estar, no, o sea, querían tener, un dominio, extra nacional, dominio, extranacional, es lo que, muchas naciones, pretenden tener, es dominar, un territorio, que no son su territorio, por algún motivo, no lo pueden lograr, no lo, no les conviene, o resulta que hay una fuerza, una localidad de gente, que no se los permite, cuando se va a lo pequeño, y al grano, y resulta que siempre queda, como territorio administrativo, o lo que sea, pero aún hoy existe, en el caso de las Malvinas, obviamente Inglaterra, trató, trata fuertemente, de enterrar, el pasado, y crear, una realidad, una realidad humanista, una realidad, una realidad natural, y eso, lo hace, es como, está empezando, por el cuerpo, haciendo, el pelo, la piel, los labios, después los dientes, después la garganta, o sea, está tratando, de ir de afuera, para adentro, porque los isleños, fueron traídos ahí, para, establecer algo, extranacional, y a la vez, por un, fuertemente motivados, para vencer, el argumento argentino, que era mucho más cercano, a un derecho natural, había gente, o sea, cuando los americanos, los destruyeron la base, los argentinos, lo abandonaron, trataron de quedarse, mandando, quien sea, un alemán, que se relacionaba, con los ingleses, porque era vivo, y quería, de alguna manera, tener éxito, en hacer lo que le había pedido, el gobierno argentino, o sea, los argentinos, demostraron, que querían quedarse, en las islas, y eso es, ocupación efectiva, eso es decir, yo quiero, nacieron niñas, o sea, esta mujer, una familia fue con niños, una mujer, tuvo una niña, no volvió, a Buenos Aires, no dejaron los niños, en Guatemala, o sea, en la Argentina, mientras ellos, iban a buscar trabajo, a Estados Unidos, a las Malvinas, sino que, había asentamiento, entonces, la gran injusticia, de las Malvinas, es que, la Argentina, procedió, en una manera, mucho más cercana, al barrio humanismo, a lo que son, las Malvinas, hubieran sido, una provincia, si nada, se hubiese, o pues, hubiesen sido, o parte de Santa Cruz, o una provincia, muy probablemente, hubiese sido una provincia, porque tenía ya, costumbres, y características, muy, ahí, hubiese fomentado, el orgullo, de vivir, de cierta manera, de una manera isleña, y este, y simplemente, hubiese sido, la provincia número 24, eso, no hay duda, no cabe duda, nunca hubiese, hay más probabilidad, que Tierra del Fuego, hubiese sido, un territorio, administrado, como fue, hasta hace, varios años atrás, que las Malvinas, y eran, tenían, una, una definición, muy, muy consolidada, en cuanto, lo que significaba, en su simbolismo, se hubiese convertido, socialmente, mucho más fuerte, culturalmente, mucho más fuerte, sino hubiese sido, que los ingleses, se rehusaban, a perder, ante los españoles, a perder, ante los argentinos, su derecho, a las islas, bueno, ellos se agarran, en lo que es, la parte, del ser humano, que siempre, siempre se equivoca, su ciencia, su realidad grabada, sus sistemas políticos, sus sistemas legales, y ellos quieren utilizar, todo lo escrito, lo designado, por el orden estático, como, su fuerte, porque, porque tuvieron un telescopio, que las vieron, porque aterrizaron su nave, caminaron dos pasos, en la playa, y dejaron una placa, eh, pero, eh, al fin y al cabo, cuando pelean, con los españoles, o casi pelean, con los españoles, eh, o cuando perdieron, contra los españoles, el puerto Egmont, la humanidad, demostró, que, realmente, no era una prioridad, para ellos, o sea, era algo que ellos, necesitan, ¿por qué? porque en realidad, tenía mucho que ver, con dominar, el continente sudamericano, las marvinas, para los ingleses, nunca fueron, un lugar, donde aspiramos a ir, y a, a expandernos, no, ellos, como que ya, puede haber sido, Irlanda, ¿no? que querían, que querían ser, en una gran nación, este, en realidad, era, mucho de estrategia, mucho de logística, mucho de que tiene que ver, con Buenos Aires, con Punta Arenas, con Montevideo, con Paraguay, con Chile, o sea, mucho que tiene que ver ahí, eh, con un motivo, por el cual las quieren, no porque realmente, se sienten, que les ha de pertenecer, en un destino futuro, como suscita, el alma humana, que era mucho más, lo que sentían los argentinos, lo que pasa, es que, lo interesante, del conflicto de las marvinas, es que los argentinos, sentían lo más cierto, lo más verdadero, la naturaleza humana, pero de una manera, muy, muy, tiene una lamparita, es como decir, la vela, es más, verdadera, que la lamparita, la vela, o un fuego, va a quemar eternamente, basta que siempre haya, aire, fuego, oxígeno, o sea, cera, es, es lo más cierto, lo más auténtico, mientras que una lamparita, si no hay electricidad, no funciona, el metal, se va a romper, después de tanto tiempo, necesita el switch, para, el botón, para prenderla, pero, es la luz más tenue, o sea, mientras que la lamparita, cuando prendes el switch, uff, vamos a perforar el océano, y sacar el petróleo, para demostrar, que esta lamparita, es verdadera, estas islas, son nuestras, y las vamos a hacer nuestras, vamos a hacer, todos los isleños, que sean ricos, para que nadie los pueda mover, o sea, es toda una construcción, que se aleja, de lo que son, los más sutiles, y leves, pero verdaderos, quizás tenues, pero ciertos, principios, que cada vez, parecen estirarse más, porque, lo que, lamentablemente, está forjando, el mundo, es, la lógica, la destrucción, la, el errante, orden civil, judicial, de las naciones, la injusticia, de las naciones unidas, y de los sistemas penitenciarios, de los países, la parte escrita, la parte, del razonamiento lógico, del ser humano, es, lo que, arrasa, con lo que, es lo más bueno, y lo más cierto, nuestra naturalidad, con todas sus partes, jodidas, nuestras violencias, aún así, la verdadera armonía social, y la abundancia, está, en la parte natural, y espontánea, de la mente del ser humano, y eso es lo que es interesante, de las marvinas, es que, si vos mirás, son dos islas, contiene una polaridad, de la, la polaridad, de la condición humana, en, en, también, en, en la construcción, de su conflicto, entre la Argentina, y la Gran Bretaña, entre la Argentina, y la Gran Bretaña, o sea, que es muy interesante, en este sentido, y ojalá, fuese, una, un vehículo, para transformar el mundo, para darnos cuenta, que podemos ser, ciertos, que, o sea, que no hace falta, castigar a los que lastimaron, a los que hicieron mal, a los que abusaron, para que prevalezca, lo que es, bueno, y eso no quiere decir, que los que eran, los que no lastimaron, los que tenían más razón, los que eran más naturales, o sea, los, las víctimas, o los buenos, de la situación, se le van a llevar todo, quizás, ya no, no les pertenece, 100% todo, porque el tiempo, tiene su desgaste, nadie puede escapar del tiempo, y este, y es muy interesante, porque podría, esta condición, de perpetuo, aún, aún, por ahora, todavía, quizás, otros 100 años, perpetuo, desequilibrio, que también se habla, de lo que es, la perpetua condición, de desequilibrio, desproporción, en la condición humana, por lo que es, la relación, de su inteligencia, ante su naturaleza física, podría, quizás, llevar, a inventar, a generar, una propuesta, una solución política, al conflicto de las islas, que inspirase, al mundo, a darse cuenta, que podemos, todos, bajar las armas, abandonar, los razonamientos, pasados, e inventar, algo, que termina, satisfaciendo, lo que, lo que son, las quejas, y los lamentos, y las injusticias, sufridas por la Argentina, así como, lo que serían, los derechos, y lo que se han ganado, ya, los isleños, los aspectos, que a ellos les pertenece, como, territorialmente, se pueda dar, en términos de humanidad, y, este, en fin, la ironía, es que, Inglaterra, siempre decía, nosotros queremos, que los isleños, sean reconocidos, y respetados, y nosotros, no, queríamos tomar ese camino, porque reconocer, eso, era como decir, las perdimos, la ironía, es que, en realidad, y seguramente, Inglaterra, no cuenta con esto, que nosotros, podríamos tomar, ese camino, interpretado de otra manera, porque si realmente, el conflicto, el debate, viene relucido, a, exclusivamente, los isleños, sin, el apoyo, porque, claro, Inglaterra, quiere que nosotros, hagamos referencia, a la presencia, de los isleños, porque ellos, son como los que, son como el ancla, e Inglaterra, es la nave, o sea, a la nave, le conviene, que respetemos el ancla, pero, si en realidad, se separase, esa relación, y tratásemos, solo con los isleños, el resultado, positivo, generalmente, hablando, sea para los isleños, y su futuro, y todo lo que ellos, puedan llegar, a ver, como la necesaria, prescripción, para un futuro, autónomo, independiente, y todo lo que es, una, influencia, soberana, de Argentina, si se supiese, construir algo, que respeta, y libera, los puntos, justos, adecuados, que se encuentran, solo entre los isleños, y la Argentina, esto se podría lograr, y sería, una solución, muy, muy buena, para la Argentina, y podría, significar, autonomía, una independencia, política, aún mayor, de la que, jamás, hayan conocido, los isleños, ante el mundo, aún quedando, en gran parte, dentro de la esfera, de influencia argentina, en vez de la inglesa, pero con una independencia, que les permitiese, una libre relación, una libre relación, a Inglaterra, sin ninguna, influencia, o fuerza, que ejerciese, Inglaterra, sobre las islas, o sea, que en pocas palabras, si se removiese, todo deseo, influencia, y voluntad, por parte de Gran Bretaña, en las islas, Inglaterra, se retirase, y la Argentina, respetase, en un plano de igualdad, la situación, con la que se encuentra, estando los isleños, y todo, cuanto nos odien, cuanto resentido, lo que sea, hay un límite, hay un límite, a lo que, el foco, es crearles, un territorio, es que tengan, algo que ellos digan, esto es nuestro, esto es nuestro, según la población, son 3.000 personas, o sea, no pueden dominar, 100% del petróleo, del Atlántico Sur, 3.000 personas, está Argentina, está Uruguay, está Chile, perdón, está Argentina, está Uruguay, está Brasil, está Sudáfrica, no son los únicos, o sea, que la Argentina, necesitaría tener, algo de coraje, en pegar ese salto, pero a su vez, fuerza, y decirles, sí, esto, nosotros vamos a honrar, el futuro de los isleños, y toda la libertad política, que los, los pueda, en abundancia, les satisfaga, y los tenga, abundantemente, contentos, de todo, el poder, que tienen, estas 3.000 personas, vamos a darle, todo eso, pero Inglaterra, se tiene que retirar, y ahí adentro, se encontraría, la respuesta, la solución al conflicto, lamentablemente, creo que algunos, quizás, seguramente, han, este, navegado, estas zonas, de la imaginación, política, pero, quizás, como, yo también, me doy cuenta, lo que reluciría, esto, y si sirve para algo, empujar, este camino, es para relucir, que en realidad, es Inglaterra, la que no quiere, interesa la libertad, de los isleños, quiere controlar las islas, quiere influenciar, y dominar, el Atlántico Sur, el Cono Sur, etc., y bueno, y si eso queda, como último testimonio, de la verdad, como se dice, más define, la situación, que se sepa, que se sepa, y que se sepan, todas las mentiras, por lo tanto, todo lo que, todo lo que, de Argentina, no le quiere dar derechos, todo eso, de autodeterminación, a los isleños, todas esas mentiras, tendrían que desaparecer, instantáneamente, al reducirse, que en realidad, acá la única fuerza, que ejerce, es que Inglaterra, quiere dominar estas islas, que es precisamente, lo que se encuentra, debajo de todo, o sea, toda esta construcción, política, y de, de terminología, de lenguaje, de encuentros, y de, de tratados, o de tentativos, a tratados, todo, 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 y toda la comunicación, cultural y social, que publican todos los medios, todo, se está construido, para tapar, esta verdad, más, al grano, de la situación, que es que Inglaterra, quiere dominar, estas islas, no le importa, tanto la libertad, lo que pasa, todo lo que hace, crear, un gobierno isleño, para que existan, estos, principios políticos, de, de democracia, y de otros, todo, lo hace, para que no se vea, el hecho, que lo que, más importa, es que domine, las islas, y por lo tanto, los isleños, son utilizados, para esto, y todo, lo que se habla, y que se construye, y toda la pelea, el discurso, el argumento, contra la Argentina, todas las palumnias, contra la Argentina, son todas, hechas, para tapar, eso, o sea, en realidad, la policía, lo sabe esto, los detectives, los psicólogos, lo saben, cuando una persona, roba algo, o hizo un mal, todas las explicaciones, que da, son, para ir, en la dirección, contraria, para que parezca, una persona buena, e inocente, para decir, que no le falta nada, que tiene todo, por qué habría de robar algo, que ya conocía a esa persona, hace tres mil años, que nunca le interesó, hacer lo humano, o sea, todo, 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 precisamente, es un antícesis, a lo que es, la única, y gran, principal, motivación, estar ahí, logísticamente, presente, o sea, la guerra, es una evidencia, contundente, de esto, porque, nunca una guerra, se desató, entre dos amigos, entre un país, que admiraba la cultura, que tuvieron intercambio, de los ingleses, que tuvieron intercambio comercial, que los argentinos, no hay ponen la torre, de los ingleses, en Buenos Aires, que el jockey club, que esto, que son totalmente amigos, y bueno, una amistad, un poco, falsa, porque en realidad, estaba basada, en los intereses, que Inglaterra, tenía, respecto a los recursos, de la Argentina, y la Argentina, y Latinoamérica, fueron, son parte, de lo que la leyenda negra, trajo, de, 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 someter, a las, a las ex provincias españolas, a la confusión, a la dependencia, también, un poco, de ese complejo, de inferioridad, que queremos alcanzar, no creados, por sí mismos, creados, porque Inglaterra, trató de destruir, todas las colonias, las provincias, españolas, entonces, quedamos todos, pensando, ah, los ingleses, son los ganadores, entonces, nosotros queremos ser, como los ingleses, aprovechando, este, esta admiración, amistad, Inglaterra, hizo todo, lo que hizo, en Inglaterra, quedando como amiga, en vez de usurpadora, que en realidad, la motivación, es la misma, explotar, los recursos, del país, entonces, bueno, ya me perdí, me perdí, igual de todas maneras, no quería que fuera, más de una hora esto, gracias por escucharme, quería que fuese, menos, chau, gracias por escuchar, y que, que lo aprovechen.